El delito ocurrió el 18 de enero cerca de las 5 y media de la mañana en circunstancias que un joven identificado como Nicolás caminaba por calle 21 de Mayo. La víctima fue interceptada por un individuo identificado como Carlos Calixto Cárdenas, quien le robó su celular. La Fiscalía estaba acusando por un delito de robo con intimidación. Estos hechos ocurrieron el 18 de enero del año en curso. La víctima fue asaltada por esta persona en el sector céntrico frente a la plaza de armas mediante el uso de un elemento cortopunzante, que era una especie de filo de tijera con el cual lo intimida, se lo pone en su estómago y le sustrae su teléfono celular. La víctima con la ayuda de un taxista logra luego pedir ayuda a carabineros y se encuentra el imputado que portaba aún la especie de sustraída y el arma empleada, de manera que con el rápido accionar de carabineros se logró su detención y el día de hoy todo ese trabajo policial se pudo llevar a juicio y arribaron un veredicto de condena. Se trata de una persona que registraba diversos antecedentes por diversos delitos además, de manera que arriesga una pena de cinco años un día sin derecho a beneficio. El delito de robo con intimidación es condenado con penas que van desde los cinco a los quince años de cárcel. La pena se conocerá la próxima semana.